Uber es la plataforma líder en movilidad y entrega de pedidos y siempre buscamos maneras de mejorar la experiencia de los usuarios. Por eso anunciamos Uber One en El Salvador. Uber One es una membresía que va a revolucionar la forma en que los usuarios se mueven y hacen pedidos. Con esta membresía los salvadoreños tendrán muchos beneficios, entre ellos el acceso a entregas sin costo de envío en pedidos ilimitados con la app de Uber Eats por compras mínimas de $5.99. Y además un 10% en créditos Uber por cada viaje completado con las opciones elegibles como por ejemplo Uber X. Uber One ofrece un valor inigualable para quienes buscan ahorrar y disfrutar de una experiencia más conveniente con la tecnología. Además, esta membresía nuestra forma de agradecer la lealtad de los usuarios y de facilitarles su día a día. Uber One ya está disponible en El Salvador por $4.99 dólares al mes o $49.90 al año y los usuarios pueden suscribirse muy fácilmente a través de la app de Uber. Los invito a descubrir cómo ahorrar con Uber y Uber One.